1.425 empresarios participan de la rueda de negocios que se realiza hoy en el marco de la séptima cumbre empresarial china latinoamérica y el caribe gran entusiasmo y dinamismo pudimos observar el día de hoy en las citas de negocios que se están llevando a cabo en la séptima cumbre empresarial más de 1.600 citas de negocios y 260 mesas en las que se sientan a explorar oportunidades para vender para comprar para importar para exportar y grandes oportunidades para ir haciendo crecer una relación comercial entre costa rica y china que va por buen camino estas citas uno a uno están diseñadas para que los empresarios puedan conocer de primera mano el producto o servicio de su interés